¡Muchas chicas, boca de andre, no haya pereza! ¡Y un palente de pequeña pereza! ¡Y lo bendito en la belleza de verdad! ¡Muchas chicas, boca de andre, no haya pereza! 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 ¡Sin tala, sin tala, sin tala, sin tala, sin tala, tala! ¡Los tortitos de donde se viven! ¡Muchas chicas, boca de andre, no haya pereza! ¡Muchas chicas, boca de andre, no haya pereza!